Aquí está el postre, visitamos a Juan Bodega para el postre. Bueno, y queremos hablar un ratito con vos, Juan, para que nos cuentes un poco, bueno, esta tradicional fiesta que la tenés puesta en la camiseta a morir. Muy buenos días. Bueno, buenos días. Bueno, gracias por poder charlar este tema. Sí, es una nueva edición, la cual, bueno, estamos, se ha trabajado también ardua y conscientemente sobre muchos de los temas. Hay una realidad también, esperemos que esta situación que estamos viviendo hoy, el tema económico y demás, por ahí no impacte tan de lleno como por ahí. En las ventas. En las ventas como también estamos viviendo. ¿Por qué? Porque todo el mundo hace un esfuerzo grande, invierte, entonces de alguna manera, no es pretender ganar, sino simplemente por lo menos salir de alguna manera cubriendo los costos y demás y darle una eventualidad a la ciudad en invierno, que fue el objetivo principal. Como siempre se van trayendo las figuras de alguna manera más relevantes en el momento que están de vuelta y de eso se agenda todos los tres días. O sea, como siempre, el tiempo, por lo que estuve escuchando hoy, no va a estar muy... No va a acompañar. No va a acompañar absolutamente. Pero al mal tiempo, buena cara, Juan. Por supuesto. No, pero además es un lugar en el cual está sumamente confortable y está preparado para que el tiempo, como en esta cosa, si está... Por supuesto. Puede estar realmente calentito, agradable, o sea, que en ese sentido no va a haber problema. Puede estacionar correctamente, las carpas van a estar calafacionadas y los chicos van a estar jugando, no va a haber problema. Las charlas se van a poder escuchar perfectamente y los artesanos también van a estar cómodamente. O sea que el combo está como para que independiente del tiempo todo el mundo esté bien. No va a haber queja, entonces. Si haya sol o haya agua, vamos a poder estar ahí. Seguramente que sí. Esperemos que sí. Así que bueno, en ese sentido está todo previsto. Las previas siempre son de nerviosismo, porque uno viene trabajando hace dos meses para esto y siempre, no sé por qué, pero dos días antes me faltan el 80% de las cosas. Entonces corres para un lado, corres para el otro. Pero de alguna manera después decís, bueno, cuando lo logro armar, me tranquilizo y la cosa sale de alguna manera bien. Entonces bueno, decís, bueno. Las cosas se van dando. Se van dando. ¿Hace cuánto que te pusiste la camiseta de esta fiesta? ¿Desde el día cero? Desde el día cero. Desde el día cero. Me acuerdo que un día me llama Guillermo Huélez. Guillermo Huélez. Cuando tenía todavía la oficina donde hoy está Defensa del Consumidor. Claro. Ahí va. O sea, era chiquitito. Recién estaba la secretaría trabajando. Y me llama y dice, mirá, nosotros tenemos dos fiestas que son en diciembre y en enero. O sea, que es mucho tiempo sin hacer absolutamente nada. ¿Por qué no hacemos algo en julio? Yo lo miraba, lo escuchaba. ¿Y qué quería hacer en julio? Entonces me dice, la fiesta del postre. Y yo lo miré diciendo, bueno, pobre Guillermo, no sé qué estará tomando, pero le pegó muy mal. Y, bueno, empezamos a trabajar. Yo, la verdad, me parecía una idea loca. Pero bueno, a medida que le fuimos dando forma, más o menos quedó. Y arrancamos como si fuera una carmesa, algo muy simple, en la Casa de la Cultura del Bicentenario, que era ahora. Ahí fue la primera. Lo recuerdo. Bueno, que era lugares por todos lados. Bueno, esa fue la primera. Y salió medianamente bien. Después estuvo en la plaza. La segunda la volvimos a hacer en la fiesta de la Casa de la Cultura. La tercera, que fue un temporal parecido, como esperemos que no sea este fin de semana, fue en el Club Social. Exacto. Ya era más grande. También un temporal tremendo. Y no fue relativamente bien. Pero antes no estaba oficialmente en julio en las vacaciones. Ahora, hace dos o tres años que el fin de semana, digamos, comodín, ya se viene. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacerla en la primera, que la gente todavía está de vacaciones, y ahí nos dio más resultados. Pero te cuento, la cuarta y la quinta fue en la plaza, hicimos una capa gigante en la plaza. La sexta y la séptima después, y la octava, fue en la Sociedad Rural. Donde también, teníamos dos años, espectacular, y fue un tiempo muy bueno, donde la gente disfrutó. Esas no me acordaba yo de la Rural. Y la última nevó. Imaginás que la gente, entonces, se encajaba en los autos. Una cosa, calefaccionar, calefaccionar de eso era imposible. Y ahí tengo una acné alta. Yo soy amigo de Osvaldo Gross, como de muchos otros hijos. Entonces, se ha dado contacto con Osvaldo, y digo, mirá, Osvaldo, ¿por qué no venís a la octava fiesta del postre? Le vendí un paquete, pero hermoso. Entonces, Osvaldo, cuando vino, vio el lugar donde era la fiesta del postre. Bueno, yo lo veía lindo, porque a mí me gustaba. Él, no sé, donde venía acostumbrado, seguramente, bueno, él sí era todo el otro lado. Cuando vio el lugar, hizo su parte perfectamente bien. Después se estuvo dando vuelta, pero es el día de hoy que me lo sigue recriminando. El frío que pasó, porque nevó ese día, y el lugar. Nunca más lo pude traer. Ah, ¿no? No, no. ¿No hubo revancha todavía? No hubo revancha. Y siempre lo llamo y me digo, me debes, y dicen, no, pero si me voy a morir de frío, como no hay pasada la vuelta. Y los otros dos que también, que yo he ido a participar de programas de ellos, que son Donato. Y Cocinerito, ¿no? Cocineros Argentinos. Ariel, Ariel Rodríguez Palacio. Y siempre coinciden que las vacaciones de invierno es donde ellos somos vacaciones. Uno se va a Italia, y el otro se va al norte, que es a ver a su familia. Recuerdo una vez que para ese programa hiciste Enfrente a lo Normal, también. Exactamente. Un vivo, ¿no? Para la tele. Exactamente. Y después me invitó otra vez a su programa, fui, y le dije, mirá, yo voy dos veces por las condiciones de que vos una también vengas. Me dijo, sí, que sí, bueno, pero está, veremos. Y bueno, y después del resto, cuando también estábamos buscando lugares alternativos, que hemos pensado en el Cerro, en el Carpe, y demás, surgió la idea de Carrefour. Y yo digo, ¿qué es un Carrefour? Bueno, pero cuando vi los lugares que teníamos, con las comodidades que teníamos, realmente, bueno, en tanto y en cuanto, no nos echen de ahí, sigue siendo un lugar dedicado, ¿no? Yo recuerdo siempre que en el cine, donde funcionaba el cine, bueno, se arma esa tribuna de gente que hace calor, que uno está feliz ahí, y que se pasa un momento, bueno, más que agradable, vos y otros grandes referentes como Natalia y otras personas de acá, de nuestra ciudad, que están siempre presentes, bueno, y llevando el mando de esta fiesta. Bueno, sí, es un poco así, ¿no? Pero bueno, y ahí te digo, cada fiesta siempre se nos va presentando algún tipo de alternativa distinta. En esta, por ejemplo, bueno, por modificaciones de la empresa Carrefour, los cines están cerrados, no sé, en qué condiciones se están, ya venían un poco mal las otras anteriores. Y entonces, ahora tuvo que implementarse una carpa en la cual va a funcionar la cosera. Perfecto. En vivo, cerca del local, para que de alguna manera el pasaje no sufra frío o no se moje, pero bueno. ¿Cómo es la experiencia, Juan, de hacer este postre gigante y este año con la particularidad que no va a ser redondo, que va a ser rectangular y sí a favor de beneficio de sociedad de la infancia? Exacto. Es todo una experiencia. Yo estoy acostumbrado a hacer postres grandes, pero de alguna manera digo, bueno, ahí no tenemos todas las comodidades como puede ser nuestra industria. Entonces, bueno, ¿dónde batíamos? ¿Cómo lo batíamos? ¿Cómo hacíamos? Entonces, eso fue la primera. Ahora aprendimos sobre prueba y error redondo y yo digo, bueno, mejor que rectangular porque es más fácil para cortar y se puede hacer más grande, no es tan complicado, es más fácil hacer algo rectangular porque va sumando mesas que hacer algo redondo. Así fue como decidimos, bueno, vamos a ser práctico y grande y que sea rico también en función de las comodidades que tenemos. Por eso rectangular y no redondo. Y de alguna manera, sobre cualquiera que va haciendo algo y lo va respetiendo, vas aprendiendo y vas mejorando. Claro, por supuesto. Y acá nos va a pasar exactamente lo mismo. El primer año cometimos errores, que lo vimos nosotros, por supuesto la gente no. Este año lo solucionamos y esperamos que viene poderlo mejorar y hacerlo para ir más grande. Es que bueno esto, que uno puede colaborar con una institución, una manera también totalmente original, ¿no? Porque colaborar, comer y degustar un postre y a su vez ayudar a otros que lo necesitan, es una receta fabulosa. No, seguro. Bueno, la intención es un poco eso, ¿no? Darle, arrancar con ese marco, que de alguna manera también sea convocante para la inauguración de la fiesta y como vos decís también poder colaborar con algunas instituciones que lo que le sobran son necesidades y no recursos. Bueno, Juan, ¿a vos te pone nervioso esa situación de estar en tanta gente? O acá acotan que no, vamos a decir, ¿te pone nervioso estar ahí frente a la gente? No. No. ¿Y lo disfrutás? Sí. Inicialmente por ahí me costaba un poco y después de alguna vez cuando vas, la gente te va charlando, te hacen chistes, te ayudan, te van colaborando. Entonces es como que uno se va relajando y te olvidás de lo que estás haciendo para ser parte de ese show y entonces terminás disfrutándolo. Por supuesto, y además uno se pone en personaje también, porque es parte del show. Bueno, Juan, como para terminar, ¿hay algún secreto o algún tip para alguien que quiera hacer por primera vez en su casa un postre o alcance y dice, bueno, me juego, practico, me pongo la camiseta del postre en nuestra ciudad? ¿Es sencillo de hacer? ¿Nos animás a hacerlo en nuestras casas? Sí, sí, es muy fácil, es muy fácil hacerlo y como en todas las cosas. Lo que sí es importante, hacerlo con buena materia. Claro, la calidad. Entonces eso, un buen merengue, una buena crema, un buen pionono, un buen dulce de leche. La próxima venimos a cocine en vivo a ver cómo se hace, ¿eh? Y después por lo demás es muy sencillo, es muy sencillo, lo puede hacer cualquiera en su casa, pero te insisto, el tema es tener unos buenos elementos para que después la combinación sea solamente agradable. Claro. No, si directamente querés hacer un buen guiso de lenteja, donde solamente lo importante sea el chorizo, seguramente que no. Claro. Tienes que acompañar la lenteja, los condimentos, el chorizo, todo, y esto es exactamente igual. Uy, qué rico, un combo perfecto, guiso de lenteja, con postre o alcance, vamos por un remedio para el hígado. Bueno, Juan, muchísimas gracias y bueno, también queriendo trabajar rodeado de familia y bueno, seguir adelante con esto. Ah, te quería preguntar lo último que era esto. Cuando vienen turistas, se van contentos del postre, se lo llevan con gusto y un postre de acá, cuánto dura, aguanta un par de horas si uno lo lleva a una ciudad más lejana como Buenos Aires? No hay problema, sí. Siempre les pregunto cuando viene la gente a qué distancia va. Si está a 180, 100 kilómetros, el postre llega perfectamente. Si tiene que ser más de 200 kilómetros, ya tenemos un postre que tiene un toque de frío mayor con el cual llega perfecto. Entonces, depende de la distancia, lo puede llevar perfectamente. Hemos mandado postres a Rosario y han llegado perfectamente. Me dicen el chachalero, la chachalera porque me cuesta la despedida, pero te juro que es la última. ¿Qué preferís hacer o qué te da más gusto, satisfacción hacer? ¿El postre o alcance o los alfajores de acá? Son dos cosas distintas, ¿no? Pero el postre es de alguna manera más elaborado, lo tenés ya de alguna manera mecanizado, ¿no? O sea, el alfajor es otra cosa, tenés que cocinarlo, tenés que trabajarlo un poquito más. Pero ninguna de las dos cosas me causa ningún inconveniente. Pero me gusta mucho más trabajar con postres. Porque sentís que hace más creatividad, ¿no? Lo otro tal vez es más estándar. Es más estándar. Es hacer la tapita, pegarla al tapita, bañar. Hacer la tapita, pegarla a tu. La pina, bañar. Es mecánico. Es rutinario y casi aburrido. Está bien. En cambio, lo otro de alguna manera lo puedo hacer y bueno, te faltó un poco de crema, te sobró merengue, se te rompió merengue, vas haciendo permanentemente en los bancos. Y para ellos decís, bueno, ¿por qué no puedo hacer esto? Así fue como dice el alcance de chocolate. Ah, mirá. Merengue de chocolate, crema de chocolate, bañado de chocolate. ¿Y qué tal? Está perfecto. Ah, lo vamos a tener que probar. Sí, sí, sí. Bueno, Juan, muchísimas gracias. No, gracias. Creo que me queda un montón de cosas para preguntar, pero será la próxima. Gracias. Bueno, nos vemos. Gracias. 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 ¡Gracias!